15 minutos Bueno nosotros de regreso aquí en nuestra casita el toque del mediodía de verdad que nos sentimos contentos de que ustedes sigan en sintonía a través de este canal 10 de Telenor canal 310 a nivel nacional, el 310 en alta definición interconectado con sistema de cable, también nuestra gente en los Estados Unidos a través del 1014 de Canal América nuestra plataforma en Telenor.com y nuestras redes sociales arroba el toque del mediodía miren en este momento vamos a presentar a una mujer que sin lugar a dudas es un icono de la comunicación a nivel nacional e internacional identifica a lo que es el periodismo serio, honesto, honrado una mujer que durante su trayectoria impecable en un medio de comunicación ha puesto todo su empeño para que nuestra república dominicana sea un mejor país le damos la bienvenida a nuestra amiga, a la periodista Núria Piera bienvenida Núria, qué bueno tenerte aquí con nosotros gracias por aceptar nuestra invitación gracias Roberto por esta invitación que me da la oportunidad de hablar con ustedes y con toda la audiencia de su programa Manny, hola, buenas hola, buenas tardes hola, buenas tardes buenas tardes sí Núria inmediatamente te vamos a preguntar tú como mujer como madre una mujer que vive un estrés 24-7 ¿cómo fue esta transformación de la noche a la mañana cuando llega esta pandemia pandemia y este estado de emergencia esta cuarentena? ¿cómo fue para Núria Piera? bueno yo creo que igual que la mayoría de los dominicanos primero la primera etapa de la negación eso no es tan difícil esto va a pasar rápidamente y después cuando ya viene el choque emocional de que la cosa no va a pasar tan rápidamente de que es una situación difícil de que estás encerrada y que no puedes salir con nosotros ahora que quieras y como quieras porque había ya un protocolo diferente para la salida yo creo que a mí para ser de ciencia Roberto a mí me ayudó mucho el que yo seguí trabajando y con las medidas de seguridad oportunas viniendo a mi oficina por las mañanas hicimos rotaciones de personal minimizamos la cantidad de personas en la oficina y eso me ayudó a sobrellevar esto mucho mejor porque yo no me vería dos meses y medio de verdad en mi casa sin salir ni sacar un dedito hacia afuera entonces el trabajo parece mentira pero el trabajo me salvó de una situación más difícil a propósito de eso el tema del trabajo muchas personas le gustaría saber Nuria sobre cómo es Nuria o sea todo el mundo vemos una Nuria seria todos los fines de semana haciendo fuertes investigaciones fuerte planteamiento que incluso quizás pueden atentar con tu integridad física y familiar pero cómo te hiciste tú en la casa es Nuria una mujer de casa cocina plancha lava definitivamente tuve que hacer cosas que aún cuando uno puede hacerlas porque de chiquita uno ve cómo se hacían y posiblemente uno que otras veces uno lo hacía en su casa pues sí yo tuve que cocinar muchas veces me encanta fregar o sea que yo hice esa parte de las faenas domésticas muy bien hacer mi cama lavar ropa lavar sauna lavar toallas ciertamente hice todo eso no se me da muy bien la cocina o sea me quedé un poco de estrés porque no domino algunas cosas de la cocina pero no monté a nadie nadie se envenenó nadie se envenenó o sea que yo creo que me fue bien en esa parte y para serte sincera hasta me gustó ¿sí? ¿sí? ¿y cuál es tu especialidad? ¿descubriste cuál es tu especialidad? en la cocina bueno mira yo soy vegetariana vegana o sea que no como ni huevo ni leche lo que dificulta un poco de cocinar que cualquier cosa que tú le he hecho le he hecho que era bueno o tú le he hecho un huevo que era bueno entonces ciertamente a mí se hacía más difícil ese tipo de cosas yo hago muy bien unos espaguetis por ahí que me salieron bastante bien a mi hija le gustaron por lo menos ya un verdadero placer que nos acompañes en este espacio de verdad que sí quizás muchas personas no lo sepan pero tus inicios en el mundo comunicacional fueron a través de la animación en programas como el show del mediodía el calentísimo del nueve entre otros entonces ¿cómo tú haces ese crossover de pasar quizás a esa parte eufórica de la producción que la brincadeira que presentaron orquestas a un tema tan serio como es el periodismo investigativo en el público dominicano? Sí yo he pasado por muchas facetas en la televisión dominicana y precisamente una de esas era ser animadora que era muy diferente ser una presentadora porque la animadora tiene que animar a un público que había en el estudio tiene que hacer cosas que una presentadora pues solo presente y se va por ahí entonces ciertamente había una gran diferencia entre animadora y presentadora pero después también fui presentadora cuando presenté mi show del mediodía yo me relacionaba mucho con la presentación y la producción porque posiblemente ya cuando trabajaba en el show del mediodía yo trabajaba en la producción del programa de Jackie otra vez con Jackie entonces para mí el crossover fue fácil tal vez para el televidente no pero para mí fue fácil porque yo trabajé en la producción del gordo de la semana trabajé en la producción del mismo show del mediodía trabajé en la producción del programa de Jackie trabajaba en la producción del domingo en mi ciudad hacía comerciales o sea que yo me manejaba mucho el backstage y es más llegó un momento que me gustaba más estar detrás de las cámaras que delante era muy emocionante producir que lo que tú produjeras se viera en el aire como tú lo habías pensado eso me gustaba mucho ahora convino las dos cosas la presentación y la producción en los programas niños al principio también el otro hándica que tenía para el público era que tenía cara de muy niña entonces de repente estaba haciendo trabajos que en esa época hace treinta y pico de años se veía muy raro que una mujer lo hiciera y yo era visterme mucho mayor de lo que yo era maquillarme mucho para que me viera más adulta y que la gente me tomara en serio en mis zapatos de mi otra parte de yo misma porque uno tiene muchas personalidades en el sentido que tiene muchas facultades y talento para hacer cosas entonces definitivamente aquí hay una ¿cómo se llama? una impresora haciendo de su trabajo el proceso fue así que lo fui haciendo con maquillaje con vestuario y como hace el crossover Núria Piedra a lo que es el periodismo de investigación o sea tú no haces un periodismo común y además en el tiempo que tú iniciaste era muy difícil tanto en la parte técnica como en la parte de investigación o sea yo no sé nada yo puse haciendo reportajes humanos y de investigación porque muchas de las cosas que uno hace tienen investigaciones porque inmediatamente que tú por ejemplo me vas a hacer esta entrevista y tienes que saber de mi vida comenzar a investigar y ya ahí hay una labor de investigación entonces yo recuerdo algo que me llamó mucho la atención y lo recordé el otro día porque he tenido que hacer algunos trabajos en el barrio Capotillo y en Cristo Reyes que hace treinta y pico de años cuando uno bajaba con las cámaras en los barrios eso era una hecatombe la gente no estaba acostumbrada a que cámaras de televisión bajaran y se metieran en una cañada o se metieran en un barrio o en un pasillo o en un callejón y la cantidad de gente que se aglomeraba en las casas porque ahí había una cámara de televisión así posible el trabajo yo tenía que ir hacer un trabajo que la gente no se diera mucha fuente y de hecho comencé a sacar a la gente de los barrios afuera para poder hacer entrevistas porque no era fácil no era era una novedad tan grande ver a una periodista y en un barrio con cámara eso era eso era demasiado en esa época ahora no ahora ven una cámara y hacen un chico y en ese momento era tan difícil porque como tú lo dices las cámaras grandes y todo eso pero ahora todo el mundo es reportero todo el mundo es periodista todo el mundo tiene un smartphone donde fácilmente pueden hacer una entrevista incluso hay gente que se están ganando la vida sin tener una profesión académica como periodista o sea supliendo lo que hace un periodista de larga data o preparado lo que se llama el periodismo ciudadano el periodista ahora es un ciudadano común y corriente que tiene un olfato periodístico y entiende cuál cosa puede gustar o ser información y lo hace ciertamente ahora es mucho más fácil pero hace treinta y dos años no era fácil Luria hablas de las distancias y diferencias quizás de años pasados en la década de los no un problema con la conexión parece se nos cayó ok vamos a intentar de nuevo parece que tuvimos un problema con la conexión déjame ver vamos a hacer un corte señor director para luego retornar con nuestra invitada Nuria Piera porque se nos cayó la llamada pequeño fallo técnico pero ya estamos con nuestra invitada a centrar la periodista Nuria Piera quien nos dio esta entrevista y para nosotros un placer estar compartiendo con ella ya hablamos en la primera parte de Nuria la mujer de que tuvo que ponerse hacer lo que hace una mujer común y corriente cocinar y hacer lo que hacer de la casa en medio de esta cuarentena y de esta pandemia ahora vamos a conversar en la parte profesional ya Nuria la periodista Nuria la que vemos los fines de semana haciendo unos reportajes e investigaciones que muchas veces uno mismo como televidente hasta teme de que le pueda ocurrir algo Nuria ya tú como periodista hablamos la primera parte de la Nuria mujer la Nuria madre que tiene su hija y que tiene que atenderla ya una adolescente bellísima vimos ahí el señor doctor colocó en las redes tuyas que subiste para este mes de mayo Día de la Madre palabras muy bonitas y muy originales porque fueron al revés tú le agradeces a ella o sea de que te hiciera sentir madre y saber el amor que uno como padre tiene a sus hijos o sea me gustó mucho fue algo totalmente diferente a lo que por ejemplo yo mismo subo lo de mi madre estamos viendo tu hija bastante bella Dios la bendiga y de verdad que fue muy original me gustó mucho Núria mira tú como periodista y el tipo de periodismo que tú haces al principio del programa mencionábamos que si hacemos una lista un top ten de los principales periodistas de República Dominicana principales y tomamos variables como seriedad puntitud también gente de valor tú estarías en los primeros números porque hoy en día el periodismo en nuestro país lamentablemente se ha convertido en muchos casos en un big negocio así es así es antes no no era que no existía lo malo de ahora es lo mucho y lo frecuente que se hace porque ya no solo son los periodistas que chantajean con informaciones y no sacar noticias sino también abogados abogados que tienen acceso a información y entonces también están haciendo la tarea de chantajear hay mucha gente chantajeando a base de informaciones lamentablemente es un trabajo que se ha desprestigado mucho porque aparte de lo de chantaje también están las benditas bocinas que cobran dinero mensualmente para no decir la verdad para decirlo a medias para ocultarlo para ocultarlo y entonces también eso no ha ayudado mucho al reconocimiento que debe haber para todos los periodistas porque hay muchos que han manchado la profesión y en el caso tuyo Nuria tu integridad física me imagino que tú y tu familia se ha preocupado porque a veces tú chocas con intereses muy susceptibles de la economía del área política tú tú has tenido temor por tu vida me imagino en varias ocasiones no podría decir a qué nivel tú has temido por tu vida pero no temer temer por la vida así como me van a matar o algo así pero sí por algún tipo de incidente que cree condiciones que no sean favorables para uno también para los familiares niños porque a veces lamentablemente como pasó con mi papá cuando a él lo mataron nosotros estábamos ahí cuando hicieron el atentado entonces ese tipo de cosas me preocupan más que a nivel personal que me pueda pasar algo a mí sino como que si yo voy con gente familiares niños allegados que pueda pasar algún tipo de incidentes eso sí me preocupa bastante pero estoy como curada de espanto y sigo hacia adelante hoy en día en República Dominicana hay un formato de hecho aquí en San Francisco Macorís recientemente se dio un caso de sicariato donde en una litis con un empresario inmobiliario me imagino bueno yo creo que tú tocaste el tema en tu programa asesinaron primero a un señor mayor apodado Quiquito luego asesinaron a una joven que iba a bordo de una motocicleta y según las investigaciones policiales fue un mensaje oye qué mensaje al dueño de ese residencial por una supuesta deuda millonaria con una persona o sea cuando tú ves esta situación uno mismo en el caso de nosotros ahora en esta nueva temporada del toque de queda que toca esos temas uno a veces tiene temor de que oye tú andas en la calle normal y ponerme a ver por 80 mil pesos que fue el monto que la policía confirmó te quitan la vida sí una de las de las amenazas que mejor recibí porque fueron como más verosibles como que tenía algún tipo de 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 veracidad fue precisamente uno que lo contrataron para liciarme y fue tú ahora hablas de 80 pero ese fue 50 pero cuando él supo que era yo pues él me lo se encargó de llamar y decir mira me estás contratando pero ahora que sé que es usted pues no voy a hacer el trabajo Dios mío wow ha pensado en una venta en el país o sea que por eso es que después de yo imagino que la gente cuando contrata un asesino de no le dice quién es hasta el último momento para evitar este tipo de situaciones bueno en el proceso investigativo que realizas has estado dirigiendo a cargo por ejemplo la cadena de noticias cdn ya te retiraste pero sigues con tu programa también tu periódico digital es un proceso exhaustivo el de hacer la investigación por los minuciosos detalles pero las denuncias que tú haces que tú haces no siempre tienen consecuencias en el sentido de que son agentes políticos que tienen cierta influencia quizás y pues no le pasa nada no has sentido tú en algún momento desilusión de tanta investigación para que al final las personas que acusan queden en la calle así como si nada son pocos los casos que yo he hecho que no hayan tenido algún tipo de consecuencia yo creo que de una u otra forma por ejemplo el último que hice de la licitación de las fuerzas armadas tuvo de inmediata consecuencia suspendieron esa licitación que no era lo que uno esperaba porque tal vez debió investigarse etcétera bueno pero a veces uno se consuela con algunos detalles porque estamos en un país que ahora en los últimos años gracias al aborto tal vez de uno y de otros periodistas la corrupción es un tema de importancia en las impuestas el otro día justo dentro de la pandemia salió en el quinto lugar la corrupción antes eso ni se oía eso era 20 era 25 o sea y ahora la gente entiende que eso es un problema muy grave no hay consecuencias muchas veces legales más que otra cosa eso sí porque la estructura legal es mucho más difícil las pruebas son más difíciles el tiempo hace que se diluya el trabajo y que después a los dos o tres o cuatro o cinco años ni yo misma me acuerdo de haber hecho ese trabajo o sea que la justicia ciertamente es donde yo creo que está el mayor bloqueo más que en otra decisión política eso es así lamentablemente la justicia de nosotros están todas las leyes pero no están todas las voluntades Nuria sobre la situación actual del país el mundo este 2020 yo creo que en el caso personal mío yo lo voy a borrar o sea no lo voy a contabilizar es más yo no voy a cumplir año este año le voy a borrar mi cumpleaños pero tú ¿qué visión le has dado a la situación que estamos viviendo no solamente aquí en los Estados Unidos Nueva York específicamente donde tenemos tantas relaciones de familiares que residen allá empresarios dominicanos latinos y esta situación que estamos viviendo ¿qué visión le da Nuria a Piera? porque me imagino que como el resto del mundo tú nunca la has vivido pero ¿qué visión tú le das? Exactamente yo pienso que estamos pasando por un proceso difícil en muchas áreas porque no solo en el área política sino económica y de salud y también el clima ahora nos viene por ejemplo los huracanes la India dos huracanes acabaron con la India cuando no es una plaga de langostas de esos insectos pues entonces es un huracán cuando no es Floyd en Estados Unidos es aquí en el país con una con duquesa o el dengue o la pandemia o unas elecciones la verdad es que estamos todos muy sorprendidos de un aceleramiento de procesos catastróficos que ciertamente nos hacen pensar muchas cosas y una de ellas es que no estamos seguros en ninguna parte de que de que esta seguridad que uno sentía al salir a la calle salir de su casa estar en su oficina eso ya no existe cualquier segundo puede cambiar tu vida como lo hemos demostrado lo hemos visto y vivido en los últimos meses recuerden que nosotros comenzamos el año con el problema de las elecciones los jóvenes en el parque de la la plaza de la bandera después entonces las elecciones ahora la pandemia y ahora nuevamente las elecciones si hay una segunda vuelta otras elecciones después puede venir una situación económica fuerte porque no hay duda de que todos estos gastos millonarios que se han hecho regulados o no regulados han creado crisis en las arcas nacionales bueno a mí me gustó mucho a propósito de las elecciones y esta pandemia que estamos viviendo el reportaje que hiciste la investigación el COVID marketing es un término nuevo tú te viste lo patetizaste porque es nuevo el COVID marketing a propósito Nuria vemos que tú o sea no eres solamente una periodista que te sienta en el estudio a presentar tú vas al campo de batalla recientemente tú viste en Capotillo ahí vemos imágenes donde incluso yo vi un motorista que te iba a llevar de paso o sea ¿de dónde saca Nuria ese valor? de meterse a un barrio como Capotillo en una investigación y en una y unos reportajes que lo mismo que tú estabas entrevistando tenía miedo de hablar sí eso es una sí es una experiencia muy muy extraña la estoy viviendo por primera vez y y la estoy tratando como de interiorizar porque bajar al barrio con la incomodidad de la mascarilla con los guantes el calor la humedad los ruidos la gente no te oye porque tú estás tapado tú no oyes al otro porque tu camino está tapado entonces tú tiendes a gritar tú comienzas a sentirte yo me sentí incómoda pero era por todo eso o sea no podía yo ¿qué? ¿qué dijo? ¿qué dijo? yo porque edito pero la mayoría de las cosas yo ni la entendía y entonces ciertamente es incómodo la gente te pasa por el lado los motores la bulla sí es una experiencia diferente lo que estoy viviendo cuando cuando bajo a uno de estos barrios curvosos y tengo un contacto directo con las personas ahí siento que esto ha cambiado antes yo me sentía mucho más confiada bajaba sin ningún tipo de inconvenientes el tener que bajar con todos estos instrumentos ahora pues la verdad es que no es tan cómodo ni agradable siento que me separa de la gente la gente se siente separada de uno sí bueno distanciamiento social en carne propia se está viviendo ya yo vi los ojos de las otras personas desconfianza antes cuando uno se acercaba era confianza pero ya la gente se puede tener el virus y me lo voy a pegar o sea esa desconfianza que he sentido me ha preocupado y me hace sentir incómoda muy incómoda ya Nuria bueno tú eres una mujer que aunque tiene ya unos cuantos años en la televisión te ha podido adaptar incluso tu nombre en épocas que no existían las redes sociales Nuria Digital la n.com y una serie de elementos que hoy en día uno se da cuenta con este boom de lo que son las plataformas digitales la televisión toda la vida ha trabajado ha vivido en la televisión pero ahora tenemos estas plataformas sociales que quiero hacer la pregunta porque serviría para muchos emprendedores que estamos en los medios de comunicación cómo tú hiciste esa adaptación ese crossover porque vemos que a través de las redes tú también y tu espacio está muy activo tanto en tus redes personales como en tu programa sí esto es como el cuento de nunca acabar porque no es fácil como que no había ya suficiente con la investigación que como había dicho Manny es muy meticulosa y lleva mucho tiempo y mucha cercadeza y consume realmente mucha energía entonces ahora hay que hacer de casa las redes pero cuando ya tú combinas el Twitter te aparece el Snapchat o te aparece el Instagram o el Facebook cuando el principio o sea que te van cambiando que no termina uno de aprender uno cuando el otro está incluyendo el otro entonces lo del periódico digital era hace mucho yo quería poner eso pero en esta en esa situación vino lo de CDN y pospuse el proceso del periódico digital entonces ya después de salir de CDN que ya tenía una vastísima experiencia de dirigir ese medio y dirigir su parte digital pues entonces aquella idea que yo había tenido antes de irme para allá la retomé y entonces damos y creamos N digital el periódico digital que va muy bien que está en nuestros primeros lugares gracias a Dios y ha sido una experiencia revitalizante es como cuando que termina esto nunca termina cuando mencionamos los nombres vienen adjetivos directos como honestidad credibilidad ese es tu sello distintivo y mucha gente se pregunta quizás por qué Núria no aspiraría a una posición política una senaduría diputación e incluso días pasados estaba viendo un programa de radio a través de YouTube donde había una pregunta simple un debate si Núria fuera presidenta se arregla el país y la mayoría de las personas entendían que sí o sea cuál es tu posición sabemos que la política no se ejerce como debería pero eso no quita el hecho de que es una de las ciencias más nobles que busca el bien común o sea qué te parece mira yo he visto ahora políticos por ejemplo el otro día vi como el gobernador de Nueva York como andaba con tanta franqueza el otro día el primer ministro de Canadá con tanta franqueza sobre el racismo que no tenían como miedo es más el ministro de de Canadá tenía tantas emociones y pensamientos encontrados que duró 20 segundos tratando como de buscar la palabra más adecuada porque iba a dar un impulso muy fuerte cuando uno ve ese tipo de política de gente que se atreve a mojarse en el río de no se levanta los pantalones sino que se enoja que toma las armas en el sentido verbal ¿verdad? pues entonces uno se anima no estaría a ser un político así no estaría a ser eso porque cuando tú estás en política ciertamente tienes más poder que en un medio de comunicación pero yo creo que ya estoy tarde para eso o sea yo creo que no al contrario tú estás en tu mejor momento para la política porque tienes la experiencia porque ahí mismo con esa pregunta que te hace Veloz Marileidy te completo la siguiente pregunta ¿ha valido la pena? casualmente hablaba en esta semana con unos amigos uno que ha querido seguir una vida pulcra decente ¿ha valido la pena todo este trabajo esfuerzo República Dominicana está mejor cuando empezaste con esa visión de hacer un mejor país de que sea más justo más equitativo que las políticas los políticos de verdad ejecuten lo que es el llamado de ser un político un servidor público ¿ha valido la pena? Es un grupo de comunicadores nos hemos dado la tarea de que la sociedad cambie en ese punto y que lo que antes no se entendía que me perjudicaba como la corrupción porque es algo tan poco visible ¿cómo yo puedo cuantificar la corrupción si no es una cosa que se hace transparentemente ¿verdad? si no todo lo contrario pero cuando se comenzaron a elaborar todos los reportajes que otros medios de comunicación otros compañeros en un secho pues entonces la gente comenzó a darse cuenta de la corrupción y decir bueno hay menos escuelas por la corrupción hay menos hospitales por la corrupción me pagan menos por la corrupción muere más gente por la corrupción no hay buena calidad de educación por la corrupción entonces cuando la gente se dio cuenta de que si les afectaba gracias a estos trabajos de investigación que inició hace 32 años ya 33 porque estamos si 33 entonces ciertamente hubo un cambio en la forma de ver la corrupción y lo que antes se veía natural ya no se ve natural antes eso era como pobre natural es más había el criterio y ya eso ha cambiado bastante de que el que no robaba era un pe y ustedes saben a qué palabra me refiero porque el concepto tan socializado era de que si tú llegabas al poder era para eso eso era la conciencia de hace 20 años 25 años ya hay gente que se alarma ante eso se indigna se preocupa llama la atención antes no antes había una permisividad muy preocupante en ese sentido Nuria no te quitamos mucho tiempo o sea hemos abusado de ti y te agradecemos de verdad que wow es una experiencia muy bonita haber conversado contigo tanto tiempo pero no puedo dejar de hacerte la pregunta a nivel y en el ámbito político estamos en una situación en mi parecer de crisis política con el tema de los líderes políticos por ejemplo en el caso mío crecí viendo políticos de la talla de Francisco Peña Gómez el profesor Juan Bosch el mismo doctor Joaquín Balaguer con sus luces y su sombra entre otros pero tiene cara de niño esto no te dije que ya me salían una canita por eso no porque hay gente que tiene 25 tienen cada nada pero si no las mías no son de herencia pero hoy en día la política y te voy a hacer dos en una para aprovechar el tiempo como tú la catalogas los políticos los líderes entre comillas políticos que tenemos tenemos tres principales partidos el PLD el PRM y la fuerza del pueblo ahora con con el doctor Leonel Fernández en la cabeza y si a ti te dijeran ahora mismo te vamos a dar la oportunidad de asesorar el próximo presidente de la república cuáles son esos tres puntos que tú le dirías que debe de hacer no es que yo ni siquiera he pensado que puedo asesorar a un presidente bueno pero con la experiencia que tú tienes estamos suponiendo ahora ay no acuérdate que yo soy investigativa yo no supongo pero también un consejo que a ti te dijeran mira el próximo presidente necesita que tú le digas tres cosas que debe de hacer a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión que tú le digas